25 de febrero de 2024 la nieve vuelve al Alto Aragón y en el color blanco vuelve a ser el protagonista Estamos andando paralelos a la autovía A23 que une Huesca con Jaca O sea, esa curva del fondo se encuentra en la localidad de Argis y al final de la bajada del puerto está el municipio de Nuenos Esta es la A23 con un coche en principio con ruedas de invierno que aquí está cortada para camiones y al estar los famosos túneles de la autovía que no se puede circular con cadenas es obligatorio el uso de neumáticos de invierno Ha habido un vehículo que nos ha precedido y nos ha marcado el camino está llena la carretera de la rodera correspondiente De fondo escuchamos agua que proviene del pantano que da nombre al pueblo que tenemos justo delante Ahí tenemos el agua versión líquida y versión sólida Las temperaturas van a ser progresivas en aumento luego en un par de horas esta nieve se derretirá y desaparecerá Vamos a pasar por debajo de la autovía Ahí lo tenemos las vigas que aguanta el puente de la A23 El paisaje es impresionante y veremos la puerta de emergencia del túnel ascendente que va de nuevo a Argus sigue nevando pero la temperatura está en 0 o 1 grado y se nota que se va derritiendo la nieve que se ha depositado en el suelo Vamos a pasar Y ya está. Otra salida de emergencia del túnel de la autovía que asciende. Y llegamos a la pared del embalse del pantano de Argis. Ahí tenemos el aliviadero. Una estación meteorológica. Una cámara que nos vigila. Y ya está. El hotel está cerrado desgraciadamente porque las licitaciones de la DGA no las coge nadie. Y ahí está. Primer plano, embalse de Argis, a tope. 967 metros. Y detrás, totalmente ceñida de blanco, la locadilla de Argis. Atravesada por la autovía A23 en sentido descendente de Jacahuesca. Con poco te apico porque obviamente el puerto estará cerrado. Así es Huesca. Punto 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 Huesca.